Y con el frío, todo el paisaje se lo apenas río No encuentro ni una razón, en el camino se perdió el corazón O me lo han robado, primo, creo que estoy poseído Lo he vivido, sale del interior, yo solo soy el dueño del contenedor Y lo que tengo dentro resiste el paso del tiempo Ocaso amaneceres, alegrías y lamentos Siento que yo no estoy viviendo Miro el reloj y las agujas están pasando Miro mi brazo que coño me estoy inyectando Luego me fundo con el viento Y vuelo lejos donde solo llega el brillo de las estrellas Limpio de huellas, allí me quedo Donde pueda veros, tan cerca y tan lejos del cielo Amor, odio, guerra, paz Escupe rabia y libera raps Esas luciérnagas iluminan, marcan el camino en días de oscuridad Paz, guerra, odio, amor Saco las furias del interior Si la necesidad supera el temor Hacer lo que sea por un futuro mejor Y con el sol, el hielo se derritió Es el ciclo del agua, esa es la explicación Escupo homo negro, sintetizo carbón Necesito llevar a cabo mi misión No por condecoración, sino por el respeto Cada texto un objeto de absoluta precisión Tú una puta de salón Por donde te la meto, te podrías cortar esos flecos Por ahí no trepo He visto esqueletos y tesoros escondíos en tu coño metido Por eso río, porque yo he dormido allí Y conozco los peligros de querer salir Y ver la luz del sol Los bordes del vol que contienen el molde Que da forma a tus genes y sostiene tu cuerpo Criaron 20 años, un niño que nació muerto Ahora no ven el momento de que sea el entierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!